y qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es leifer méndez y en esta ocasión vamos a aprender a hacer un buscador que nos arroje resultados directamente desde una app y lo vamos a hacer desde cero en angular el resultado va a ser el que estás viendo a continuación y vamos con el intro y comenzamos gracias por suscribirte suscríbete porque veo que muchos que ven esto no están suscritos suscribirte activar la campana darle y recuerda que en el canal tenemos cursos de angular no uso que mongo debe muchas cosas interesantes vamos directamente el código como obtenemos esto y que estamos viendo en este momento lo que estamos viendo en este momento es un buscador que se está conectando a la app y de sportify y nos está retornando las canciones aquí podemos yo le he colocado un link y bien aquí nos arroja ya directamente hacia la url del navegador del reproductor que vamos a necesitar que necesitamos para esto para esto necesito que tengas unos conocimientos básicos de angular sobre componentes sobre servicios sobre vista si no sabes nada de esto en el primer comentario está el link hacia el curso y si quieres observar el código en la descripción estará el repositorio vamos hacia el servicio que tenemos en el servicio he generado un servicio que se llama api reservas el cual hace uso de htp del módulo de http así que ojo en tu ad módulo recuerda importar http client módulo para que esto te funcione en el servicio yo estoy haciendo uso del http http client y en el http client lo estoy utilizando para hacer un get esta función que tenemos aquí que se llama buscar canción está recibiendo un objeto el cual el objeto contiene un parámetro que se llama q y un valor string el nombre que estamos tecleando por otro lado tengo una variable que la he llamado header custom la cual lo que hago es crear un header para esta ruta porque en este caso la api me pide una autorización en la cual yo coloco el toque en el toque no estoy llamando de mi archivo de environment donde en mi archivo de environment tengo la url hacia donde voy a hacer el llamado y el toque de acceso una vez que tengo esto esto es un método que pasó las para los parámetros que me solicita la app y esto ya va a depender de la app y que tú quieras conectarte le digo que estas las letras o el string que quiero buscar y que haga uso del encabezado que he creado en este apartado clip hay muy fácil esta parte del servicio vamos ahora hacia la vista que tengo en la vista la vista que lo que podemos observar aparte de los deep html css para que esto se vea gráficamente agradable lo más importante va a ser el input y lo más representativo es este huele que simplemente es un en gifor con cada uno de los resultados pero ya vas a ver algo quédate para que veas cómo estamos usando esta pipeta de asincronismo que hago en el input en el input simplemente yo tengo un en g clas que es un en g clas lo que hace es que nos coloca o nos remueve dinámicamente una clase que en este momento en este caso la clase se llama loading y que si es true si es loading es true asigna la clase de lo contrario la remueve es simplemente para colocar un spinner y por otro lado estamos haciendo uso del engine model change que el engine model change y me dirán oye hay uno que se llama change si los dos funcionan si sólo que el change es un evento que se dispara mediante el dom y el engine model change es un evento que se dispara directamente de angular cuando esto en pocas palabras detecta cuando se teclea una letra en el input cuando se teclea una letra en el input llama a esta función y aquí entramos en el componente que tenemos en el componente nada esto no lo necesitamos en el componente esto tampoco lo necesitamos tengo is loading que es booleano true o false nos indica si se está haciendo la petición o no es rs para hacer referencia al engine model que es el que acabamos de observar y data ojo con este data vale en el constructor no tenemos nada solo importamos nuestro servicio que en nuestro caso se llama api rester vice en el modo el vacío lo podemos quitar incluso aquí podemos quitar todo esto y luego tenemos la función de buscar que hace esta función está realmente es la única función aquí que hace algo útil está recibiendo como evento o como un argumento lo que estamos escribiendo esto lo podemos ver aquí con un console log aquí le podemos decir que hazme un console log de value nos vamos a ese apartado y aquí escribimos a o aquí lo podemos observar en la consola ya eso es todo lo que hace nos agarra la palabra no la letra la palabra luego le digo esto se puede hacer mil cosas mejorar el código recuerda que esto es aquí práctico un ejemplo práctico que el vídeo no sea tan largo así que tenemos una variable que se llama is loading que cuando escriba yo la cambio a true porque yo sé que va a ser una petición y ojo aquí tenemos un un data una variable data a la cual estamos asignando una cosa y aquí de repente tú me dirás oye dónde está el suscribe porque yo no veo el típico suscribe bla 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 porque estamos haciendo uso de la pipeta de asincronismo esto solo le colocó lo a bien vamos a enfocarnos en este pedacito de código a esta variable data fíjate que es la misma variable que yo tengo en mi en jeep ford l de los huele o de la lista aquí la podemos observar si es esta misma data y que esta data tiene una pipeta de sincronismo de asincronismo cuando usamos esta pipeta no es necesario el suscribe porque esta pipeta se está suscribiendo a ese evento y porque lo usamos así y no lo usamos con el punto suscribe porque cuando lo usamos de esta manera el automáticamente se desuscribe entonces imaginemos que estamos buscando camilo daddy yankee el cantante o la palabra que tú quieras al darle tecla 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 eso está haciendo petición 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 si lo usamos de esta manera se cancela la petición si volvemos a escribir una tecla no va a tener que responder por cada una de las peticiones ejemplo si buscas camilo cuando presione la se hace una petición cuando represiona la hace otra petición y así sucesivamente esto cancela las peticiones que estén pendientes y sólo deja la última así que es una buena práctica además que se recomienda en angular que es donde se pueda usar claro está que se use continuamos con la pipeta ok entonces aquí en la pipeta hago un llamado a mi servicio en el servicio lo que yo estoy retornando es el get de http client y luego colocó un país si no sabes que es un país lo dejaré para otro vídeo porque esto puede llevar un rato largo pero un país es básicamente un filtro no se encarga de parcial o manipular la data que está recibiendo a tu antojo yo lo que digo es que yo sé que esta data me va a retornar una propiedad que se llama tracks donde la vemos mira vamos aquí al network escribo vamos a cambiar esta pantallita para este otro lado voy a escribir sea si cuando hacemos esto cuando hacemos esto observamos que tenemos la propiedad tracks y para poner en ejemplo lo que te acabé de explicar del tipado imagínate que estamos en un móvil o un celular o un internet que es lento y si yo escribo m y l o bueno incluso aquí todavía me lo está volviendo muy rápido vamos a ver si puedo cambiar un poco aquí un poco más bueno si están slow así que aquí está lo que te digo cuando presionó cada vez más rápido más rápido podemos observar que se cancela la petición anterior y solamente me deja la última petición de esta manera pues el performance es mejor voy a quitar esto porque si no se queda todo lento y continuamos a donde cree ok vieron la propiedad de tracks es atrás esa propiedad de tracks internamente tiene otra propiedad que se llama ítems que es la propiedad que yo necesito es la propiedad que contiene el listado de todas las canciones que él me retorna en este caso no en tu app y devolverá lo que lo que tú quieras yo agarro esto y le digo retorna me directamente los ítems no me retorne straps y me retorne es dentro ítems sino retorna me directamente los hit los ítems y una vez que se finalice colócame el ladín en falso esto quiere decir que una vez que ya terminó o se completó es esa respuesta a esa data me cambia el ladín a falso y listo ahora cómo funciona es tan sencillo como colocar la pipeta async la pipeta async esto va a ser los ítems y dentro de ítems podemos ver cada una de las propiedades es más si tú quieres verlo aquí le podemos decir a ítem pipeta jason esta pipeta es nativa de ángulo y tú puedes escribir aquí los resultados el hacer que busque y aquí puedes observar toda la data que nos está retornando la app y otra vez lo dejamos como estábamos simplemente le digo pues agarrame el nombre agarrame la imagen y esto ya va dependiendo de tu app y así de fácil así de fácil hemos creado un buscador que se conecta a la app y sin instalar ningún paquete todo nativo como observaron no sé qué les parece darme like comparte si le gustó si no le gustó también escribir en los comentarios así que amigos recuerda que en el canal tenemos todos estos conceptos cursos de angular cursos de no también estamos en un grupo de telegram aquí abajo donde estoy respondiendo dudas más específicas espero que les guste y nos vemos en otro vídeo más